Hola, ¿cómo están? Para barnizar un mueble, recuerda que siempre lo que vas a barnizar tiene que estar limpio de polvo, bien lijadito, seco, nada de grasa, nada de ningún material, ningún elemento que esté encima de la madera. Cuando ya la madera está totalmente limpiecita, usas el barniz. A diferencia de la laca, el barniz siempre va con aguarras, no con tíner. Como te habrás dado cuenta, es más aguadito. Así es que la fórmula, digamos, según recomiendan los maestros, es 50-50. 50 de aguarras y 50 de barniz. Y tú mismo lo puedes hacer con brocha y vas a obtener este hermoso acabado. Fácil, si no mi amigo, mi amiga. Suerte con eso. Chau. Gracias. 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 Gracias.